Agüita clara del río Puchca Agüita clara del río Puchca Juntos iremos al Amazonas Tú irás buscando inmensos mares Yo iré buscando a mi adorado Yo iré buscando a mi adorado Para el callejón de Puchu, Ponto, Guari Vamos, Flumencio, Alejandro Silverio y Walter Carcher No seas malito, ay guay, tu niño No seas celoso, raua, pampino Déjame pasar decentemente Un chingasino, ay, ya me espera Un llamellino, ay, ya me espera Música Un chingasino, ay, ya me espera Música Un chingasino, ay, ya me espera Música